Hola, bienvenidos a la Institución Europea de Formación Empresarial. Hoy quiero hacerles una invitación muy especial para que nos visiten en nuestra nueva sede. Estamos ubicados en la calle Sexta, número 1730 del barrio Calixto. Cambiamos y mejoramos para proporcionar a nuestros aprendices unos mejores espacios de formación. Así que no lo pienses más, ven, acércate a nuestras nuevas instalaciones donde encontrarás espacios ampliamente dotados y en las mejores condiciones, ambientes muy agradables para que de la mano de nosotros llevemos tu formación y te conviertas en un profesional de la belleza. No te olvides que tenemos abiertas las matrículas para nuestros programas técnicos en belleza integral y cuidado estético de manos y pies. Si te interesa algún curso corto, ven, infórmate. No te olvides que estamos ubicados en el barrio Calixto, calle Sexta, número 1730. Así que no te confundas, no te dejes engañar. Europeas, flamente hay una, somos únicos y somos los mejores.